San Eldrado de Novalesa. Marzo. Día 13. Hijo de una rica familia de Provenza, Francia, heredó una gran fortuna que administraba bien, destinando una parte de ella a obras de caridad, como el hospital que él mismo edificó y costeaba. Ingresó al monasterio de Novalesa en Italia, donde fue monje observante y ejemplar, por lo cual le fue confiado el cuidado de los jóvenes monjes y, años más tarde, elegió Abad. Murió en el año 840.